Viernes, vamos a empezar con minivan jumping jacks, metemos nuestra minivan a la altura de los tobillos Abro siempre, abro siempre, pasamos a power squat, de aquí bajo el squat y subo con potencia A cuatro rodillas, estén flexionadas todo el tiempo, no trabamos la articulación Terminamos y pasamos a minivan bíceps curl en tu papelito Subimos la liga a la altura de las rodillas, te vas a ir en cara Tomamos la liga, bíceps curl, jala Jala hacia arriba Bombeo, bombeo, bombeo Termino, me voy boca arriba A brinches A la altura de las rodillas, igual, pies abiertos a la altura de tus hombros Acuéstate boca arriba Que las puntas de tus dedos alcancen a tocar los tobillos Subo y regreso Subo y regreso Haces esfuerzo con tus rodillas Por siempre mantener separada la liga Que no te las junte Termino Y pasamos a lunge back retraction Vamos a hacer un desplante bien profundo Metemos la liga A la altura de las palmas, que esté libre tu dedo pulgar Voy un desplante hasta abajo Al frente Paso atrás Separo Al frente Atrás Y separo Todo el tiempo estoy haciendo fuerza para separar esa liga Termino Cambio 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 Bien profundo Desplante Hasta abajo Asegúrate de que tu rodilla está en un ángulo de 90 Todo el peso Está en la pierna de enfrente Termino Pasamos a bíceps And tríceps extension De aquí igual Metemos las palmas Dedos pulgares libres Vas a jalar hacia arriba Y hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Ténsalo Ténsalo Con fuerza ese movimiento para que se active el bíceps Y el bíceps al mismo tiempo Terminamos Metemos las manos A la altura de nuestras muñecas Y vamos a hacer plank walks De aquí Voy a la plancha Camino Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y de regreso Pasamos a Back shoulder pulls Aquí Abre tus codos Y trata de Separar esa liga Pulsado Reboto 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 Vas a sentir constactiva Toda la parte de atrás de tu hombro Termino Vamos arriba Afterlating knee talks Vas a meter la banda A la altura de tus empeños Jala 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 Fuerza Aprieta la mano Y listo Ahí me cuentas que tal te va Después de tu primer semana Pon las bandas Música Jala